Oh, ok. ¿Lo ponemos? Ok. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ey! ¡No mames! Nivel 1, nivel... Ah, no veo tu nivel. Ok, ¿y se pueden... ¿Y se pueden este morir? Ah, creo que sí. Ah. No mames. Rename, ¿vamos a ponerle...? Elvergotas paradas. Eso. ¡Oh, shit! Mira, mira, puedes ver el nombre. No, no puedo, no puedo ver, no puedo ver. No. No, elvergotas paradas. ¿Dónde está Inno? ¿Dónde está Inno?